Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Higueros. Y yo soy Giovanni Morales, de Tijuana, de la disciplina de Punks. Y hoy vamos a participar en el Ranking Nacional de Categoría G1. Así que acompáñenos. ¡Suscríbete al canal! Y así termina nuestra participación el día de hoy. Esto fue una preparación para nuestro clasificatorio en Costa Rica la próxima semana. Se notará el pase para los Juegos Centroamericanos y el Caribe. Gracias por acompañarnos. ¡Nos vemos!